Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de Dinosaur Spanish Y el dia de hoy les traigo algo bastante interesante Resulta y acontece que aqui tengo mi dispositivo, mi iPhone conectado Con el cable USB hasta la computadora El problema que tengo es que aca en la computadora, en iTunes directamente El telefono no es detectado, ok? Yo necesito que sea detectado porque necesito resolver ese problema El inconveniente que tengo en el iPhone, ok? Pero cual es el detalle? Que a pesar de que iTunes no detecta el iPhone Nosotros podemos irnos con nuestra herramienta Dinosaur Raywood El cual va a estar en la descripcion del video Y fíjense que aca algo interesante es que cuando abrimos el programa Recuerden que deben de tener una licencia registrada para poderlo utilizar Una vez que se ejecute este software, automaticamente el telefono es detectado De hecho aqui ya me indica para salirnos del modo recuperacion Muy bien chicos ya estamos aqui de vuelta en la computadora Recuerden que vamos a utilizar nuestro software Dinosaur Raywood, el cual estará en la descripcion del video Para que lo puedan descargar, instalar y obtener una licencia Una vez que ustedes hayan obtenido el programa Y lo hayan registrado Lo vamos a ejecutar como administrador Y aqui como pueden observar ya el dispositivo es detectado Sin ningún problema Ok? Y esto es bastante interesante porque este problema de iTunes Nos puede ocurrir no solamente si tenemos un problema en el software También puede que nosotros simplemente Teniendo el dispositivo activo sin ningún problema Puede que Raywood lo detecte Pero iTunes no lo detecte Entonces esta herramienta es bastante espectacular en ese sentido Una vez que el dispositivo este conectado Nosotros le damos click aqui donde dice empezar Y vamos a seleccionar el tipo de reparacion que nosotros deseamos utilizar Reparar el sistema operativo sin la necesidad de perder la informacion que nosotros tengamos O la reparacion avanzada que nos permite Pues simplemente hacer una restauracion completa Pero al mismo tiempo repara el telefono y cualquier problema de software Yo en este caso, en este ejemplo, voy a utilizar la reparacion standard Para que ustedes vean que efectivamente el programa funciona Sin ningún problema Una vez seleccionada la opcion Le dan donde dice reparacion standard Aqui el programa va a detectar la ultima version disponible Cierto? Y luego le damos donde dice en descargar Si vamos a descargar la version y no la tenemos De hecho si le damos aqui en la opcion que dice importar Firmware local Nos va a mandar hasta, bueno, los archivos de nuestra computadora Y ya podemos seleccionar el sistema operativo Que debe estar firmado por Apple Y debe ser la ultima version Debe coincidir con la que tengamos en el telefono Para hacer la reparacion O en su defecto la mas reciente Le damos abrir Luego le damos donde dice iniciar reparacion Standard Que en este caso es la standard Y esperamos a que este proceso finalice Bueno chicos, ya a partir de este punto Después de haberse verificado el software Lo que va a hacer el programa Es comenzar a reparar el sistema operativo Entonces pues va a cargar la barra Y nosotros simplemente tenemos que seguir esperando Hasta que este proceso finalice Sin ningún problema Ok, fíjense que ya a partir de este punto El dispositivo ya se está empezando a reparar Y aparece lo que viene siendo el logo de la manzana de Apple Con una barra blanca que debe cargar O sea, vamos a esperar a que el proceso finalice Porque el dispositivo se va a reiniciar Y como en este caso es la reparacion standard Deberiamos de mantener nuestra informacion En el telefono Asi que vamos a esperar Y fíjense ya cuando aparezca este mensaje Que la reparacion standard ha sido completada Podemos visualizar en el telefono Que despues de haber sido reiniciado Aqui Bueno nos vamos a ver la pantalla Y bueno ya es cuestion de desbloquearlo Y verificar efectivamente De que toda la informacion La tenemos en nuestro telefono Si? Es decir que el programa Queda completamente funcional Queda espectacular Asi que pues nada Yo espero que el video les haya gustado No olviden apoyarnos con un like Un me gusta Y espero Que se suscriban Y nos estamos viendo en una proxima ocasión Muchas gracias Y hasta pronto Bye bye Chau Chau